A la persona mejor documentada, con una cultura libresca de las mayores del mundo. Este es el Rincón del Saber y ya hacemos contacto con Mónico Pino. Mónico, bienvenido a su biblioteca personal. Muy buenas noches, Felipe. Good morning. Muy buenas y bueno, como muchos de ustedes me encuentro en esta discoteca que atesora los libros más informáticos de todos los tiempos y todas las verdaduras de los monos... Es una cosa que es una lengua española, eso pasa a ser ecología, usa como... igualitos que pasa, con palabras muy agudas, como la palabra aromatopeya, que es una palabra... ¿Onomatopeya? ¿Qué significa onomatopeya, Mónico? Bueno, como dicen los grandes libros de la lengua, y como te expliqué, española es un adjetivo de una indignación. Cuando viene un carro para arriba, tú dices, oh no, no me atropelle. Entonces, eso es lo que es la palabra, porque tú no quieres que te atropelle y eso significa que sale de... cuando viene cualquier cosa, tú dices, oh no, no me atropelle. Entonces, también esto está en un sujeto predicado de las grandes ciencias, en la página 57, como pueden ver, aquí está marcado, que eso puede ser atropellar, atropellé, atropilmí. Oye, Mónico, Mónico, la verdad me he quedado anonadado con la información. Felipe, es una palabra también, eso quiere decir que tú debes tener hemorroide en este momento. No, no me... Mónico, por favor. A ver, por favor, Mónico, ¿usted tiene algo más? Felipe, esto está... ¿Me quiere decir otra palabra? En los libros, acuérdense que el libro es uno solo, que va por todos los países, Europa, Francia, España, Madrid, Venezuela. ¿Tiene otra palabra? Sí, Felipe, aquí hay otra palabra que empieza... empieza con la letra H. Se llama... Eperología. Eperología. Ia. Terminado, geografía. Ia. Sí. Felipe, ¿qué te asombra? Cuando yo termine la sesión, te voy a prestar el libro para que te incluya... No, ya no me asombro con su conocimiento, Mónico. Lo que le digo es que espeleología. Es con E. ¿Qué significa espeleología? Felipe, más claro ni el agua, ni el dulce, ni el pudín. Es la ciencia que se encarga de poner los espejos en todos los cuartos para que la gente haga el sexo. Y es una cosa que, por la imaginación que tú te vas a dar cuenta, esa palabra que me acabas de decir, está en la página 33. Aquí está. Es una palabra que le han leído más de un millón habitantes, más 33% de niños. Que es una palabra que es de la palabra más barata que hay en el diccionario ahora mismo. Porque es una palabra de cinco síbolas. Hoy tú, ella, él, nosotros fuimos... Y es una palabra que se encierra en la quinta vacíbala. La quinta vacíbala es... Si no, Felipe, estudiate eso tú en los minogramas tuyos. Bueno, Mónico, mejor cerremos el segmento, le agradecemos su conocimiento, el aplauso de nuestro... Recuerda, Felipe, recuerda, Felipe, ya hoy se puede ir usted, esto tranquilo, recuerda cerrar bien la puerta de la casa porque si no, te coge miñique. Perfecto. Bueno, yo creo que fue un lindo pensamiento para terminar. La verdad que así usted se va tranquilo a la cama porque ya tiene más conocimiento, más cultura. Esa es también nuestra misión como programa, darle más conocimiento, ¿no? Muy bien, no cambie de canal porque más adelante viene con toda la sabrosura, la sonera de Cuba y Menú Viola. También estaremos, como le dije, con los muchachos de EKG. Vemos también a Pible, como todos los martes con nosotros. Muchos juegos de todo esta noche.